Nos encontramos en esta mañana aquí en las oficinas de políticas de género que bueno, hay actividades muy importantes en estos días y bueno, queremos que las que están a cargo nos digan de qué se trata. Muy buenos días. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar. El 25 hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Es una fecha súper importante para nosotros porque nos permite un poco mostrar y promocionar derechos de todo el trabajo que venimos haciendo en el año. Así que acá con Cami, que es la coordinadora del Polo, estuvimos laburando fuerte para generar dos actividades de promoción de derechos y no sé si de cierre del año porque no cierra nunca, pero bueno, de una forma de estar mostrando lo que hacemos, digamos. Bueno, Camila, muy buenos días. Es la primera vez que vamos a estar conversando y bueno, obviamente queremos que te presentes para la gente que todavía no te conoce o que no te ha escuchado. Fuiste presentado obviamente por el Intendente, pero bueno, es la primera vez que vas a hablar al público. Así que, bueno, queremos que nos cuentes un poquito de vos y además sobre esto, ¿no? Sobre todas las actividades que se van a llevar a cabo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mi nombre es Camila Andrade. Actualmente, bueno, empecé la coordinación en el servicio local de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, que junto con la Oficina de Políticas de Género integramos el Polo de la Niñez y la Familia. Bueno, ya empezamos a trabajar con el equipo, se va a armar un equipo nuevo, se están empezando a programar actividades para el año que viene. La idea es continuar con el trabajo articulado con la Oficina de Políticas de Género y con todos los demás actores sociales que forman parte de nuestra comunidad, porque, bueno, siempre es un trabajo que se realiza interdisciplinario y en forma colectiva. Así que, bueno, con mucha emoción y muchas ganas de empezar a trabajar. Y, bueno, ahora tenemos esas dos actividades programadas, una para hoy, que es la radio abierta, y el festival para el día domingo. Hoy es a las 6 y el domingo también es a las 6 de la tarde. Ok. ¿Dónde se va a realizar el festival? El festival es en el Parque Tobin, va a ser, creo que sí, más o menos alrededor de las 6 de la tarde, va a haber bandas, después vamos a pasar bien el cronograma, porque va a haber bandas, teatro en vivo y demás, y lo de hoy también van a haber distintos paneles de debate, van a estar del Poder Judicial, del Juzgado de Paz, de las escuelas, salud, donde se va a generar justamente debate en torno al día de hoy para hablar de violencia y de distintos tópicos de lo que se va trabajando en cada institución, ¿no? Poder un poco mostrar el trabajo que se realiza en cada área. ¿Las instituciones se están uniendo en este último tiempo con respecto a este problema? Sí, en esta fecha ponerle la radio sirve un poco para mostrar cómo nos relacionamos o cómo trabajamos de manera articulada el abordaje de las violencias, que es una tarea diaria, y por ahí en el día a día nos cuesta un montón salir a promocionar derechos. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad hoy en la radio de escuchar a la doctora Alonso, que es jueza de Paz de acá, a Valeria Martino, que es la comisaria, bueno, después va a estar Paulo Silveira, que es el director del hospital, va, directora junto, bueno, no sé cuál. Bueno, hay pibes de educación, pero esta vez, como trabajamos mucho con el Polo Laesi, en vez de tener las inspectoras o los directores, preferimos llevar a la radio a los pibes y a las pibas de sexto y alguna cuestión de educación no formal con la Fundación Pescar, creo que no me olvido de nada, pero bueno. ¿Poesía? Poesía en vivo, que va a leer la Tere Marchetti, Manuela Álvarez hablando un poco también sobre embarazo y poricultor, y bueno, Paulo, ah, socorristas en red de la mano de Ciucasas, para hablar sobre derechos sexual reproductivos y no reproductivos. Son un poco tópicos que fuimos tomando en el abordaje de las violencias durante todo el año con el Polo, y un poco trabajar de manera ahora, contar qué hicimos, de qué manera, se trabaja articulado. ¿Hay rispideces? Sí, porque si nos diéramos la razón todo el día no creceríamos ninguno como institución, pero siempre con mucho respeto y siempre pensando en que hay que trabajar para las salidas de las violencias. Exactamente, exactamente. Bueno, con respecto al evento del día domingo en el Parque Tobin a partir de las 18, 18.30, también son en relación, digamos, con la actividad de hoy. Sí, en relación con la actividad de hoy, le pusimos el Festival Las Mariposas en honor a las Hermanas Mirabal, que es el porqué de esta fecha de 25 de noviembre. Además de música y teatro, como dijo Cami, también va a haber feriantes, que las mujeres llevan un poco lo que hacen y trabajar como en la economía también de las personas, principalmente de las mujeres. Va a haber un puesto sanitario, los chicos de una escuela, de una secundaria, van a estar mostrando lo que hicieron en las aulas también. Bueno, un poco de todo. También continúa con el abordaje de las violencias, con muchas mujeres en el escenario, eso es que nos conmueve bastante. Y todo organizado de la mano de nuestro querido compañero César Larrude, que está, no puedo venir acá, pero lo estamos volviendo loco. Bueno, chicas, felicitaciones por el trabajo que están realizando. Y para terminar, solo, digo, considerando el día que hace hoy, en el caso de que llueva, esperemos que no, pero en el caso de que llueva, se reprogramará. Sí, la radio se puede hacer igual, porque la escuela municipal se puede, que es hoy a las 6 de la tarde, si alguien quiere ir y también va a estar por las redes de la municipalidad, se va a poder seguir en vivo. Y el festival, claramente, porque es al aire libre, si llega a pasar algo, se va a reprogramar, después vemos fechas, no voy a adelantar, porque confiamos en que no llueva. Pero si llueve, lo reprogramamos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.